Trece años después del brutal atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, Fuenlabrada no se olvida de sus vecinos fallecidos y sigue recordando junto a sus familias aquel fatídico día. Como viene siendo habitual, el acto se celebró en la Plaza de la Constitución junto a la escultura Metáfora del Fuego, donde se depositaron ramos de flores. Un acto sencillo que se celebra unos días después de la fecha por expreso deseo de los familiares que prefieren pasar ese día en la intimidad. El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Manuel Robles, así como todos los grupos políticos, acompañaron a las familias que todavía se emocionan al pronunciar los nombres de los fallecidos. De nuevo, el recuerdo de Juan Miguel, Sergio, Felipe, José María, Mercedes y Ángel. Nos deben servir de guía para seguir mirando juntos hacia adelante en la búsqueda de un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos. Es un acto humilde, un acto sencillo, un acto de recuerdo a las víctimas del 11 de marzo, en este caso, y hacer también un reconocimiento y un homenaje junto con las familias de nuestra ciudad que fueron afectadas en este horrible atentado. Y, por lo tanto, en este caso, el protagonismo siempre me gusta que lo lleven las familias. El hecho, quiero decir un poco, porque he recibido alguna, por parte de algunos vecinos, el hecho de que hoy se ponga hoy, y no el día 11, es debido a que es una solicitud tradicional por parte de las familias esperar dos o tres días después del 11 de marzo. Digo, para conocimiento de los vecinos y vecinas, que no es una fecha que elige el Ayuntamiento Flavra, sino que eligen los propios familiares. Es un acto fundamentalmente de recuerdo, y desde luego para que estos hechos que ocurrieron el 11 de marzo no vuelvan a ocurrir.